Gracias por ver el video. Gracias. 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 A las dos invitadas de lujo que tenemos el día de hoy, que nos van a estar aclarando algunas dudas sobre, pues todavía las dudas que hay, ¿verdad? Sobre coronavirus, sobre COVID-19, este virus que nos ha aquejado a muchos de nosotros. nosotros, antes de esto quiero dar algunas actualizaciones muy breves, la primera de estas es que adelante seguirá cerrado, las oficinas como tal de adelante permanecerán cerradas y aclaro una vez más, esto no quiere decir que no estamos trabajando o al contrario estamos trabajando muy duro para cuidar tus derechos laborales para cuidar todo lo que nosotros proveemos aquí en este centro pueden ponerse en contacto con nosotros, nuestras líneas de teléfono siguen abiertas o también pueden enviarnos un mensajito a nuestras redes sociales en Facebook adelante al Obama Worker Center donde ustedes están viendo esta transmisión y trataremos de dar respuesta lo más pronto posible lo otro es la cuestión de el internet perdón el fondo colmual queremos comentarles que como ustedes saben lanzamos ya este fondo hace unos días y ha sido todo un éxito porque ya hemos podido ayudar a muchas familias más de 60 el día de hoy incluso tuvimos estuvimos repartiendo todavía más llevamos ya más de 100 personas que han sido beneficiadas con este fondo y lo único que queremos comunicar el día de hoy es que lamentablemente hemos cerrado ya las solicitudes hemos recibido muchísimas solicitudes lo cual en cierta forma nos nos saldrá un poco en el sentido de que podemos apoyar pero también hemos podido ver la creciente necesidad que hay en nuestra área pero por el momento no estamos ya recibiendo hay personas que ya enviaron sus solicitudes y tal vez por el momento no han recibido ya una llamada pero tenganos un poquito de paciencia estamos haciendo todo lo posible para devolver las llamadas lo más pronto posible pues si tienen alguna duda de cómo recoger la beca ya estuvimos haciendo llamadas pero si no no llegaron pues bueno escríbanos por favor o échenos una llamadita estamos aquí para servirles y yo me voy a despedir en este momento ya de esta transmisión y voy a dejar paso a mi compañera Risha que ella va a seguir en este momento voy a dejar la silla y también estará Gabriel y nuestras dos invitadas de lujo Adriana del Pilar Valenzuela y Katy Cartagena así que el espacio es todo tuyo Risha ok Gabriel estamos contigo me escuchan me escuchan me escuchan me asegurarme de que bueno primero le quiero dar tantas gracias a a mis compañeros Katy y Adriana por estar con nosotros esta noche sé que la comunidad tiene muchas preguntas sobre qué es lo que debemos estar haciendo ahora que el estado se está abriendo de nuevo y también estamos enfrentando muchas cuestiones de salud mental necesidades preguntas y como que hay una necesidad para recursos para la salud salud mental antes del coronavirus también existía esa necesidad pero ahora más que nada como que esa necesidad está creciendo pero a mí me toca tener una conversación con Adriana muchísimas gracias por estar aquí Adriana es coordinadora del lenguaje del sistema de salud pública del condado de Jefferson y primero quiero quiero empezar en un lugar donde como que como nosotros nos conocimos dime un poco del programa o de la coalición que tú estás manejando en este momento para servir a nuestra comunidad latina y hispanohablante gracias por la invitación Gabriel un privilegio para mí estar acá y no sé si sabrán cómo comenzó todo esto del cómo comenzó esto que nosotros llamamos el comando unificado del condado de Jefferson el comando unificado del condado de Jefferson es un grupo de es es FEMA con el centro de salud del condado de Jefferson y otras organizaciones del condado de Jefferson como UAV cierto un momentito como la UAV la ciudad de la ciudad de Hoover la ciudad de Birmingham y otras entidades y todos estos se se unieron cierto para combatir el COVID en este grupo grande de comando hay varios varios parte del organigrama del comando son varios varios varias cosas tenemos la alimentación tenemos la organización tenemos logística y en uno de esos grupos existe un grupo que se llama el grupo de personas con necesidades especiales dentro de ese grupo de personas con necesidades especiales cierto está el grupo de extranjeros en el condado de Jefferson y como ustedes en inglés se llaman limited English proficiency son ciertos los extranjeros que viven en el condado de Jefferson y que tienen alguna dificultad para hablar el inglés la mayoría sabemos que lo entendemos mejor antes de poder hablarlo entonces de ese grupo estoy encargada yo muchísimas gracias Adriana ahora si nos puedes decir un poco de tú trabajas por el departamento de salud pública aquí en el condado de Jefferson ¿qué es lo que hace el departamento de salud pública? esa es una pregunta bien grande cierto correcto bueno tenemos tiempo para el departamento de salud del condado de Jefferson nosotros tenemos tres centros de salud grandes que es el centro que está aquí en la central en el centro de Birmingham conocido por muchos como la pirámide y también tenemos el centro que está en el lado este de la ciudad que se llama Eastern Health Center y tenemos uno que está en el lado oeste de la ciudad del condado de Jefferson que se llama Western Health Center en estos tres centros nosotros ofrecemos diferentes servicios primero cierto están los servicios que tienen que ver con la salud pública que son los servicios de prevención y epidemiología que es el grupo que más o menos está encargado ahora y trabajando duro con esto del corona con el COVID-19 o con el COVID-19 pero también ofrecemos servicios de salud y en estos servicios de salud nosotros ofrecemos servicios ambulatorios de salud y tenemos las clínicas de adultos las clínicas de salud de niños tenemos clínicas dentales tenemos clínicas de planificación familiar cierto y también dentro de este grupo tenemos la clínica que trabaja bajo el título 10 tenemos clínica cardiovascular tenemos clínica de diabetes tenemos clínicas de prediabetes clínica de servicio que ofrece la UIV en nuestro centro de salud que son los servicios prenatales tenemos clínica de viaje internacional donde usted viene aquí a colocarse todas las vacunas que necesita para viajar al extranjero como por ejemplo la fiebre amarilla que somos uno de los dos lugares en el estado que damos esa vacuna la clínica de salud la clínica de salud sexual cierto donde donde se protege la salud sexual y nos preocupamos de todo tipo de enfermedad de de transmisión sexual y también del VIH y la y también la tenemos seguimientos ahí e investigación de las enfermedades y seguimiento con las personas que han sido expuestas también tenemos clínica de cesación de tabaco como muchos ustedes saben el condado de Jefferson cierto es o queremos que sea un lugar de libre de tabaco quiere decir que usted puede ir a cualquier lugar y no estar preocupada de que va a estar inhalando el humo de segundo por de segunda mano también tenemos la clínica de tuberculosis que es una clínica sumamente importante cierto la clínica de profilaxis o pre-exposición que también tenemos esa clínica para las personas que son negativas del VIH tenemos la clínica de hepatitis C tenemos servicios de apoyo cierto también tenemos servicios de de servicios sociales con las trabajadoras sociales y dentro de todo esto también tenemos la clínica de naloxona que es una se ofrece cierto recetas para naloxona y medicamentos para prevenir los efectos de los opioides también tenemos el programa de WIC que es un programa que ofrece cierto alimentos a niños mujeres y bebés niños hasta los 5 años de edad tenemos Medicaid también aquí usted puede venir a sacar las actas de nacimiento matrimonio divorcio y defunción y también tenemos cierto el grupo de lengua que son el grupo del cual yo estoy encargada donde tenemos en casa nosotros 18 intérpretes con diferentes lenguas para servir a nuestra a nuestra comunidad de habla que no sea de habla anglo muchísimas gracias eso es más o menos nuestro lo que hacemos a mí son muchas clínicas y muchos servicios que ustedes ofrecen y me gusta que se llama el departamento de salud pública entonces ustedes están interesados en prevenir y de dar tratamiento para para las personas para mejorar la salud del público y también es importante Gabriel acordarse de que el centro de salud fiscaliza y ayuda a todos los restaurantes la hotelería y todo para cuidar la salud del público quiere decir que nos preocupamos de que usted cuando vaya a un restaurante cierto pueda servirse la comida tranquilamente y que la gente en la cocina ha sido entrenada para poder manejar la comida en forma segura y para que usted no se enferme todas estas cosas que hacemos que la gente no sabe que las hacemos pero son cosas muy importantes estamos aquí para proteger la salud de la gente que vive en el condado Jefferson muchísimas gracias y lo que está en nuestras mentes en la mente de casi todas las personas aquí en nuestro condado en la ciudad de Birmingham es esto del coronavirus de la enfermedad COVID-19 entonces nos puede decir un poco de cómo podemos evitar transmitir ese virus cómo no el virus y me voy a referir con esto a todo el material que nos ha que nos que nos ofrece el CDC que es el centro de cuidado de enfermedades entonces lo primero que tenemos que hacer cierto es evite el contacto cercano con personas que están enfermas cúbrase con un pañuelo desechable al toser o estornudar o cierto use el codo para estornudar cierto y no use la mano y si usa un pañuelo desechable después bótelo a la basura porque en el codo en vez de en la mano porque generalmente tú te tocas la cara o sea tú si tú estornudas dudo que vas a ir a lavarte inmediatamente las manos cierto estornudos en la boca y te olvida te tocas el pelo te tocas la cara y ya estás transmitiendo cualquier tipo de enfermedad que puedes haber tenido cierto y te puede causar infección entonces esa es la razón y votar importante votar el pañuelo desechable a la basura en este momento estamos cierto pidiendo que la gente use mascarillas mascarillas bandanas bandanas pañuelos que cubren cierto aquí yo tengo una y la traje para ponérmela que cubra la nariz de esta manera cierto y toda esta parte de acá importante usar mascarilla si va al mercado solo vaya una persona no vaya toda la familia al mercado alguna lista Adriana 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 ¿por qué por qué es importante usar esa mascarilla? bueno ¿eso me cubre a mí de que alguien me dé el virus o es más para yo evitar de dárselo a alguien más? las dos cosas lo protege lo protege a usted cierto de de otros y y otro y usted está pidiendo a otros que es lo más importante que queremos cierto el mensaje más importante es ese cuide usted su salud pero también preocúpese de la salud de su vecino entonces es importante que use la mascarilla por esa razón si llega a la casa después de ir al mercado cierto está en la casa está en el trabajo acuérdese de lavarse las manos muy seguido con jabón y agua por 20 segundos y aquí en mi casa es exactamente lo que estamos haciendo tenemos como una lista y yo voy a la tienda esta semana y después mi pareja va a la tienda la siguiente semana eso me da dos semanas antes de llegar de ir a la tienda de nuevo que son casi los 14 días que nos toca para saber si agarré si ahora estoy infectado con el COVID-19 y también le da a mi novio como el chance de tener esas dos semanas también correcto excelente se fija limpia y desinfecta los objetos de superficies de contacto frecuente en la cocina cierto en el auto todo limpia y desinfecta todas estas cosas esas serían cierto las las cosas más más fundamentales para poder protegerse a usted y proteger al público ahora vamos a decir que primero que nada quiero saber si hay un lugar donde la gente se puede la gente que no habla inglés se puede ir a hacer la prueba de COVID-19 si creen que tienen síntomas ah sí hay varios lugares donde la gente puede ir a hacerse la prueba del COVID-19 el primer lugar tenemos cierto y voy a buscar mi listita acá para no estar dando información que no el primer lugar que tenemos cierto es el lugar de la universidad de Birmingham en Alabama la universidad de Alabama en Birmingham que sería la UAB conocida cierto por todos nosotros en que existe acá un lugar donde usted puede ir hacerse la prueba la van a contestar en español y los días que le van a decir que vaya va a haber una intérprete en el sitio para poder asistirla entonces yo no puedo solamente ir y hacerme la prueba tiene que llamar por teléfono y el número de teléfono es el siguiente es el 205 975 2819 205 975 2819 ese es el teléfono al cual usted debe llamar cierto y la una una persona le va a contestar le va a hacer unas preguntas y va a determinar el día si debe o no debe venir y le va a aconsejar de las cosas que usted tiene que hacer este es el sitio que nos interesa cierto que la gente realmente utilice porque es el sitio que está destinado para hispanos ahora hay otros sitios tenemos cierto Christ Health Center que también hace pruebas en el lado oeste de la ciudad donde usted también puede llamar allí y tengo todos los números que se los puedo mandar si quiere después o si quiere los digo no sé como usted quiera y puede podemos poner en los comentarios después del video correcto los pongo allí y y tiene también Cajaba Medical en el lado oeste que están dando ahora a partir de mañana no tengo toda la información desgraciadamente en este momento conmigo pero a partir de mañana Legion Field va a comenzar a hacer pruebas y en ese lugar se van a hacer pruebas para gente con síntomas y para gente sin síntomas ¿qué quiere decir eso? es súper importante ¿qué quiere decir eso? personas sin síntomas entonces en ese con el lugar de ahí de Legion Field yo puedo ir no en todos los lugares va a tener que llamar por teléfono a todos los lugares va a tener que llamar por teléfono y es con cita no se puede llegar y aparecer en ningún lugar a todos los lugares debe llamar y tenemos todos los teléfonos y debe cierto hacer la cita ahora ¿pero por qué me voy a hacer una prueba si no tengo síntomas de COVID-19? si usted siente que puede si usted desea hacerse una prueba puede hacérsela lo que no sucede ahora claro en realidad y es importante es cierto saber por números y todo qué cantidad de gente está infectada quiénes son los que llevan este virus o no en fin son cosas importantes también de saber actualmente solo se puede hacer la prueba si usted tiene un síntoma y si tiene alguna otra enfermedad como por ejemplo diabetes presión arterial alta me imagino Katherine también nos podría dar un poquito más de luz en todo eso tenía otra pregunta pero creo que se me se me olvidó oh era sobre oh ¿quieres añadir algo? Katy sí para contestar añadir a la pregunta que hiciste de si tú cuál es la razón por la cual tú quieres ir si no tienes síntomas muchas personas que no tienen síntomas son personas que pudieran ser potencialmente un paciente de alto riesgo o una persona que ha estado expuesta ¿verdad? a alguien que tiene ha tenido o tiene el virus pero no tiene síntomas hay personas que han estado siendo eh eh se le ha administrado su prueba sin síntomas y han resultado tener el el virus y esas personas que han estado expuestas alrededor de alguien o sienten que han podido estar en un riesgo o tienen un riesgo de condiciones preexistentes este y quieren hacerse eso es ese lugar donde están pero de igual manera igual como indicó Adriana si necesitan llamar para hacer la cita y también es interesante esto de que si puede puede que usted no tenga síntomas cierto pero puede puede tener el virus y puede estar contagiando a otra gente eso es súper importante saberlo claro que también existe esto otro que usted puede hacerse la prueba hoy día salir negativo y mañana ser positivo o sea y en inglés hay no sé cómo decirlo en español pero hay esta cosa que se llama antibody testing voy a dar un ejemplo donde mi papá estamos casi seguro que a él le dio el coronavirus esta enfermedad de COVID-19 él tuvo todos los síntomas hasta faltó el trabajo y él nunca falta el trabajo hasta pensaba que él se se iba a morir por 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 los síntomas que tenía y que no podía respirar pero se recuperó ahora no tiene ningunos síntomas no se siente mal pero nunca se hizo una prueba tenemos aquí en el condado de Jefferson pruebas de antibodies en la comunidad yo realmente no podría contestar esa pregunta no sé Catherine si ella sabe no yo esa pregunta no sé realmente si hay o no esa parte actualmente UAV está trabajando con no está abierto al público no es así como que es este programa que tienen ellos están trabajando con los pacientes que han estado que han estado diagnosticados con COVID y han estado trabajando están trabajando pero eso no es abierto al público ni es como en el caso que hablas tú de tu papá que tuvo todos los síntomas y quizás ahorita en el tema cuando hablemos del tema que me toca referente a mí podríamos podríamos llegar a ese tema de tu papá para aclararte esa duda ok entonces la última pregunta que yo tengo para ti Adriana y después vamos a tomar preguntas de la audiencia es que vamos a decir que alguien no tiene acceso a aseguranza médica pero se quiere hacer la prueba ellos tienen que pagar para la prueba qué es lo que tienen que hacer y no sé si puedes hablar un poco de si necesitan aseguranza para que le den tratamiento yo puedo hablar cierto de lo que es la prueba lo que está haciendo el centro de salud tiene uno tiene un fondo que se llama fondo de salud pública de ayuda para mejorar la salud pública y es ese fondo que cubre el gasto de las personas y esto que tiene que estar bien clarito el gasto de las personas para hacerse la prueba de aquellas personas que viven en el condado de Jefferson y que no tengan seguro y en este grupo está incluido toda toda persona quiere decir nuestra gente los hispanos no hispano el que sea la persona que no tenga seguro médico vive en el condado de Jefferson y tiene que hacerse la prueba el condado de este fondo paga por esa por esa por esa prueba ahora yo no puedo hablar obviamente de hospital ni nada de eso porque no no trabajo en el hospital no sé ese tema pero cierto tengo seguridad de que de alguna manera hay algún tipo de ayuda para esto me imagino yo Catherine tal vez como trabaje en la IOB podría hablar más de eso pero yo sé que sí en el sentido de para para dar para si usted necesita hacerse la prueba llama cierto a la IOB la IOB le dice si mire usted tiene que venir el miércoles a la una de la tarde a hacerse la prueba usted va para allá tranquilamente porque si no tiene seguro vive en el condado de Jefferson nosotros le vamos a pagar la prueba la IOB después manda una cuenta nosotros pagamos la prueba es así como trabaja y sin sin problema de no se preocupe de que tengo papeles no tengo papeles estoy eso no tiene nada que ver este es un problema de salud pública y como tal es como lo estamos como estamos trabajando con este problema bueno una de las preguntas que sale aquí de la audiencia es cuáles son los síntomas del coronavirus no sé cómo se nos zafó o se nos pasó los los síntomas los síntomas del coronavirus de acuerdo a CDC cierto de acuerdo a CDC pueden incluir fiebre tos dificultad para respirar ahora se han aumentado han aumentado otros pero yo no los voy a dar porque todavía no han sido oficiales en el en el website del CDC pero la tos la fiebre y la dificultad para respirar ok ahora vamos a ver si ustedes tienen alguna otra pregunta si los pueden poner en los comentarios yo estoy mirando aquí a ver ah aquí tengo a Katy Katy nos escucha creo que se le cayó la llamada pero vamos a darle como 30 segundos para ver hay algo más que quieras añadir a lo que estamos esperando por preguntas de la audiencia ah bueno yo me encantaría poder eh enfatizar la la gran necesidad que en este momento tenemos de que la que la población nos ayude cierto que la gente que vive en el condado Jefferson eh hispanos no hispanos y sobre todo los hispanos que nos ayuden con usar la mascarilla cuidarse de no andar en en grupos grandes cierto mantener el distanciamiento social de seis pies o dos metros como nosotros los hispanos medimos en metros cierto estos dos metros usar la mascarilla mantener el distanciamiento social son dos cosas muy importantes si hacemos estas cosas eh yo creo que eh podemos tener un poquito más de éxito en eh en poder eh ayudar a que no se propague más este COVID-19 y algo que me gustó que tú dijiste es que esto no solo se trata de nuestra salud como individuo sino se trata de salud pública se trata de la salud de nuestros vecinos es una de las razones por la que adelante ha seguido cerrado al público porque nosotros sabemos que no en verdad no tenemos la capacidad de estar limpiando todo el espacio cada vez que alguien entre y como somos un centro comunitario nos interesa muchísimo la conexión comunitaria que podamos estar en comunidad entonces las cosas van a cambiar un poco para nosotros y ya han cambiado un montón debido al coronavirus como mencionó Isaac al principio ya nos han llegado cienes de solicitudes para nuestro fondo para poder ayudar y eso también enseña la necesidad que hay en la comunidad ahora estoy viendo a ver si hay alguna otra pregunta para ti alguien tiene una pregunta no sé si la puedes contestar pero Yolanda quiere saber si tienen alguna información sobre los casos nuevos del coronavirus que han resultado en niños o en jóvenes si usted va a a nuestros sitio web www.jcdh.org y en el en el lado derecho de la página está COVID-19 en español entra a esa página y va a encontrar todo tipo de información de datos y de ese tipo por raza y todo eso ok bueno creo que son todas las las preguntas que tengo para hoy estás bienvenida a quedarte en la llamada a lo que tratamos de invitar a Kathy de nuevo parece que tiene problemas con la conexión o te puedo decir lo que quieras hacer estás bienvenida y muchísimas gracias por participar con nosotros hemos trabajado juntos por las últimas dos o tres semanas y me gusta verte aquí compartiendo información con nuestra comunidad muchas gracias yo te voy a mandar entonces por por correo toda la información al respecto de los sitios para que puedan compartir con la con la con la comunidad muchísimas gracias gracias Adriana ahora te iba te iba a decir que 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 participar por teléfono es Kathy estoy aquí el teléfono sí bueno bienvenida Kathy te lo voy a pasar a ti y a Risha ok gracias bienvenida otra vez las bellas caras de adelante y nuestra próxima experta es Kathy Cartagena ella ha trabajado para la universidad de universidad en Anagama de Ibrahim por muchos años primero bueno parece que tenemos educadora de salud y entonces como una persona que es una especialista de investigación para la universidad y entonces Kathy está hablando con nosotros sobre salud mental hoy bienvenida Kathy otra vez ok mi primera pregunta es que es salud mental y por que es importante en este momento bueno primeramente gracias por la invitación verdad y que es la salud mental es la salud mental es un tema que incluye muchísimas áreas pero en resumen incluye el bienestar emocional nuestro como persona nuestro bienestar psicológico y social esto nos afecta en la manera en que pensamos en la manera en que sentimos también y en la que actuamos cuando enfrentamos diferentes etapas en nuestra vida incluyendo esto que está pasando ahora que es verdad toda esta situación de la pandemia con el COVID-19 también nos ayuda también esto influye mucho en cómo nosotros manejamos el estrés incluye también lo que es la salud mental como un ser humano puede de verdad manejar lo que es toda la parte del estrés o las áreas donde sacan de la rutina a la persona en su condición emocional bueno entonces Katy dinos un poquito por qué hay un estigma que existe sobre salud mental en la comunidad hispana y también en la comunidad de afroamericanos y otros minoridades en los Estados Unidos perdóname pudiera repetir la pregunta porque se está saliendo como la señal entra como entrecortada ok otra vez por qué existe un estigma un estigma de salud mental en las comunidades de ecuadores la realidad es que el estigma existe en todas las razas no es algo verdad pero nosotros las minorías en general siempre hemos estado tenemos otros factores que influyen a nuestro estrés o cómo es que también las etapas de nuestra vida han sido desarrolladas desde la niñez hasta incluso la vejez esto pues puede tomar diferentes afecciones de acuerdo a lo que cada persona haya pasado en base a sus experiencias bueno gracias Katy qué consejos tiene para personas que han sido luchando con asolación soledad y depresión y qué son los señales de alguien con estas condiciones por ejemplo qué son cómo reconocemos una persona que está luchando extra con estos síntomas o condiciones de salud mental esto en general o esto con lo que estamos pasando ahora en el COVID-19 en general y también con en la situación de COVID ok en general verdad si vamos a hablar de para poder identificar síntomas de cómo usted puede saber si está siendo afectado a nivel de su salud mental y quiero aclarar que nosotros tenemos en nuestra comunidad latina hay una un mito diríamos o una creencia de cuando siempre hablamos de la salud mental pensamos que la persona está enferma enferma mentalmente y está incapacitado por alguna razón u otra lo cual no tiene que ser así no es necesariamente eso cuando usted se afecta su salud mental es que emocionalmente usted puede ser afectado de cualquier manera cuáles son las señales por ejemplo usted puede decir señales como el cambio en los hábitos alimentarios o alimenticios hábitos del sueño también personas que de un momento a otro comienzan a aislarse ya no disfrutan de estar con alrededor de otras personas la falta de energía es otro síntoma también sentirse vacío como que lo tengo todo más me siento que no disfruto nada ese es un ejemplo verdad de las cosas que afectan a nuestro sistema emocional este también este sentirse impotentes o irritables personas que se irritan constantemente eso también puede ser que está siendo verdad afectado su salud ya sea emocional o física o mental también y todos estos síntomas tenemos nosotros que verlos también hablando verdad de nosotros como personas latinas aquí en los estados unidos que venimos también con otras situaciones y otros factores que estresan a nuestra a nuestra rutina diaria cuando estamos fuera de nuestro país cuando algo pasa en nuestro país con nuestros familiares y no podemos llegar allá por la razón que sea todo eso hace que nuestra salud mental también se afecte entonces todos esos son varios de los síntomas verdad el cambio de humor severo tener pensamientos o recuerdos que usted no puede sacar de su cabeza escuchar voces o también hay personas que tratan de lastimarse a sí mismos son algunos de los síntomas verdad cuando estamos hablando de poder identificar a personas con teniendo algún tipo de problema de salud mental y yo tengo una pregunta es que bueno yo soy una persona que bueno yo voy a una entrevista y una de las cosas que hablo con mi entrevista sobre es que el sentimiento de incertidumbre que existe en el área de alabama pero en el área nacional también y puedes hablarnos un poquito más de cómo nos afecta el sentimiento de incertidumbre puede pasar incluso en el espacio donde no sabemos que es normal no sabemos cómo se ve la vida después de COVID-19 bien verdad entonces dinos un poquito más de cómo ok bueno pasa el sentimiento de incertidumbre puede pasar en cualquier momento de la etapa de nuestras vidas verdad porque la incertidumbre es el miedo a lo desconocido a lo que no sabemos qué va a pasar en este caso verdad que nos provoca esa inseguridad ya sea en el trabajo ya sea con la salud ya sea con los ingresos ya sea pues con nuestros familiares porque esto está generalizado esto no está solamente aquí en Alabama esto está en todas partes donde también nosotros tenemos familiares o personas conocidas en otros lugares donde tampoco sabemos cómo está pasando la situación y esta incertidumbre nos lleva a lo que se llama la inestabilidad emocional y sí es uno de los cambios más comunes que tenemos cuando hay este tipo de situaciones como lo que estamos pasando ahora mismo con COVID-19 buenos qué actividades son positivas para la salud mental y son seguras no entonces estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que practicar distanciamiento social entonces no podemos reunir con cada una persona y disfruta la compañía de una persona entonces cómo practicar buena salud mental en un tiempo donde tenemos que respetar las reglas de distanciamiento social eso es bien importante ¿verdad? primeramente estar consciente de la importancia de mantener el distanciamiento social sin el distanciamiento social no vamos a poder controlar esto y nuestra incertidumbre va a aumentar ¿verdad? entonces ahora el punto es cómo puedo mantener mi salud mental y emocional tanto para mí como con los familiares con quienes convivo y el resto de nuestro ¿verdad? de nuestra sociedad entonces entre lo primero que yo siempre le aconsejo a las personas es que usted haga una lista de las cosas que a usted le gusta hacer si a usted le gusta por ejemplo yo voy a hablar de mí de lo que yo he estado haciendo porque a mí también me afecta mi salud emocional era estar aquí en mi casa yo llevo acá desde marzo la segunda semana este de marzo aquí en mi casa sin salir a ninguna parte entonces estoy trabajando todo el día desde la casa todo el día en el teléfono todo el día en los zoom meetings entonces eso me estresa y como me estresa he tenido que identificar qué cosas me gusta entre eso hice una lista de las cosas que me gustan y nunca he hecho como un bucket list para desarrollar esa prioridad entonces puse en mi lista que yo quería comenzar a sembrar hacer jardinería pues pude hacer jardinería y tengo ahora en mi casa varias plantitas entre la lista me puse que podía caminar en el área del vecindario este también he podido comprar compré en el internet eso algunos juegos de mesa que hacían años que no no tenía el tiempo para sentarme en familia con con mi familia por el trabajo y por lo que viajo pues este desarrollé ahora un horario que jugamos cartas hacemos otros diferentes de actividades pero necesitamos diseñar verdad que es lo que nos gusta hacer que nos llena para entonces lograr entre esas cosas como el caminar jugar hacer juegos de mesa en su casa hacer la jardinería este leer libros ver algún tipo de programa de televisión que a usted le gusta otra cosa que es muy importante estamos acá en la casa ahora para las personas que están en la casa y tienen servicio al acceso del internet busque en el en el internet hay diferentes tipos de cursos gratuitos que usted ahora que tiene el tiempo pudiera ser parte de ellos no 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 estoy aquí un ataque de pánico? Pues mira, lo primero que se recomienda, ¿verdad?, es que cada persona, cuando usted está, que se siente de alguna manera inestable, es la palabra correcta, que usted está inestable, está sintiendo algunos síntomas, y quiero hacer esta aclaración, porque la palabra síntomas no es una enfermedad, la palabra síntoma es un mensaje de que algo en su cuerpo no está bien, ¿verdad?, entonces eso no es que usted esté enfermo, significa que eso es un mensaje, es una alerta que su cuerpo está enviando a usted para que usted identifique que hay algo que no está bien, ¿qué es lo que usted tiene que hacer?, es ir a su médico primario, primeramente, el primer paso que nosotros necesitamos es ir al médico primario, del médico primario va a evaluarlo y de ahí él determinaría si usted necesita ver a un especialista en salud mental o es algo, cualquier otra condición relacionada, y a este punto es donde voy a ir, para aclararle el punto de Gabriel, que hablaba de su papá, que tenía todos los síntomas, más no tenía, ¿verdad?, no tenía el COVID-19, ¿correcto?, ¿así fue, Gabriel? no, era que nunca se había, que no se hizo la prueba, no se hizo la prueba, ok, pero ok, pensé que era que se había hecho la prueba, bueno, en este caso él no se hizo la prueba, pero hay personas que hemos tenido que vienen con todos los síntomas, todos, y se hacen la prueba y salen negativos, y esto pasa también porque emocionalmente nosotros nos afectamos los síntomas, es lo mismo como, por ejemplo, la tos, que es uno de los síntomas que tenemos, ¿verdad?, para el COVID-19, la tos puede ser la tos del COVID, pero puede ser tos por flu, puede ser tos porque usted es un fumador, puede ser tos por cualquier otra cosa, entonces el síntoma es un mensaje de que usted, algo está mal, entonces su primer paso es ir a su médico primario, y del médico primario le va a referir al área que a usted le corresponde. Pues, Katy, hay una narrativa que existe en las redes sociales que dice que si no hace ejercicio todos los días, si no escribe un libro todo durante el COVID-19, entonces estás gastando el tiempo que tiene en la casa, o básicamente que estás fallando, ¿qué crees de eso?, ¿qué piensas de eso? ¿Podrías repetirme la pregunta? Porque no entendí. Hay una narrativa que existe en las redes sociales que dice que tenemos que usar el tiempo de COVID en nuestras casas a la máxima capacidad, básicamente tenemos que hacer cosas diarias, por ejemplo, hacer ejercicio, escribir un libro, no sé, terminar todas las listas que tienen para proyectos de la casa, y esa persona dice que si no estamos haciendo cosas todos los días, entonces estamos fallando, estamos gastando el tiempo que tenemos en la casa. ¿Qué piensas en este pensamiento, en esta narrativa? Ok, es importante, para mí es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos el tiempo para ocuparlo, ¿verdad?, para usar el tiempo en las diferentes cosas que nos gusta hacer, pero nada que no nos guste hacer, no veo por qué hacerlo, si usted, por ejemplo, si usted no le gusta hacer jardinería, no haga eso porque en vez de hacer algo para que le ayude a bajar su estrés, le va a dar más estrés. Entonces, si la narrativa va en dirección a que usted debe emplear el tiempo en mayor cosa para evitar estar sentado y que su mente esté pensando en cosas o estar todo el tiempo mirando las noticias de la parte, ¿verdad?, que está hablando de cómo siguen los contagios, de cómo seguimos aumentando los números o demás, pues sí, en esa parte, entre usted no haga nada, lo que va a pasar es que usted va a aumentar su incertidumbre, pero si usted necesita, por eso es que es la importancia de que usted necesite identificar qué cosas son las que a usted le gusta hacer para emplear ese tiempo. Yo quiero clarificar, entonces, ¿está bien si usamos nuestro tiempo para descansar un poquito? Claro que sí, claro que sí, porque, por ejemplo, en mi caso, las primeras semanas yo lo usé solamente para descansar, porque necesitaba descansar de todo el trabajo que yo llevaba. Ahora, como ya he descansado suficiente y tengo, siento que tengo tiempo para hacer otras cosas, he empleado mi tiempo para hacer cosas que tenía pendientes, que me han gustado por hacer, pero no lo había hecho porque no tenía el tiempo. Nada, Reisha, nada que a usted le lo fuertes en hacer va a causarle placer. Todo tiene que ser que usted quiera hacer eso. Lo que usted hace con placer no le va a causar estrés. Lo que usted hace sin placer puede causarle estrés. Bueno, entonces, Kathy, ¿quiere agregar algo o mencionar algo más? Para mí es importante, ¿verdad? Que estén manteniendo el distanciamiento social. También que recuerden que una cosa es el distanciamiento social y que el distanciamiento social es que usted mantenga la distancia de seis pies con otra persona. Y otra cosa es que usted esté recibiendo visitas constantemente de toda otra gente, porque entonces no estamos controlando la situación que está pasando actualmente con el COVID-19. Bueno, gracias, Kathy, por su tiempo y paciencia con todas las cosas de tecnología. Gracias por su opinión experta. Y nos vemos. Ok, muchísimas gracias. Saludos a todos. Bye. Ok, audiencia. Es tu tiempo para participar un poquito más con nosotros en este episodio de Adelante TV. Como siempre, vamos a concluir con una actividad y hoy aprendemos muy, 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 muy bien y mucho sobre la salud física y mental. Entonces, mi pregunta a ustedes es, ¿cómo se cuida tu salud física y mental? Entonces, ¿qué les gusta hacer durante este tiempo? A mí me gusta correr, comer, cocinar, toda la cosa de seis, pasar tiempo con mi perrito precioso, Lucky, y hablo con mis amigas que viven en otros estados. ¿Y ustedes qué les gusta? Cuéntanos un poquito, Gabriel, ¿qué es lo que tú haces para mantener tu salud mental? ¿Y física? Wait, ¿quién más está? ¿Jéssica? No la veo. Como que escuché que Jessica estaba o algo, no. Para mí, yo, a mí, hablamos de esto un poco la vez pasada, pero empecé a tocar mi violín de nuevo. I mean, han pasado años, es la última vez que empecé a tocar música, pero me ha ayudado muchísimo. Y también leer, lo que hice fue algo que me ha ayudado muchísimo, como tengo que pasar tanto tiempo en mi casa, es cambiar, like, el espacio. Entonces, moví todos mis libros a un lugar, menos estos, que se tratan de lo que estudié. Pero ahora como que siento presión, pero presión que me da mucho ánimo para leer y tratar de terminar los libros que tengo, porque me interesa mucho. Pero me va a tomar años, entonces no siento la presión de, like, terminarlos antes de que salgamos de cuarentena. Sino como que estoy animado y me da energía y me ayuda muchísimo con mi salud mental. Y algo que es como un estigma en nuestra comunidad es tomar medicamentos para la depresión. Pero yo también le pedía a mi psiquiatra que me aumentara la dosis del medicamento que yo tomo. Eso también me ha ayudado muchísimo. Creo que debemos de romper como que eso, esa, esa estigma, ese, debemos de entender que lo que nos pasa mentalmente puede ser algo que es social y también puede ser algo fisiológico. Creo que se dice en español. Entonces los medicamentos también me ayudan un montón y me, you know, me ponen a sonreír muchísimo más. Gracias, Gabriel, por su honestidad, gracias, gracias, gracias por la verdad, como siempre. Y Aliancia, ¿qué dice? Nada por el momento. Isaac, ¿qué dice? Hola a todos. Pues miren, básicamente yo creo que lo que hago en casa para mantener mi salud física, he intentado caminar un poquito con mi esposa. Realmente ella es la que me ha forzado porque yo soy de estar, pues, sentado, ¿verdad? Prefiero estar un buen rato leyendo, tomando el mate o simplemente jugando videojuegos. Pero, bueno, cada que es necesario salir al supermercado, pues, seguir las instrucciones, ¿no? De cubrebocas, los guantes de ser posible, mantener la distancia. Y estas mañanas llevo más o menos una semana intentando retomar estos ejercicios de meditación que en algún momento me sirvieron mucho cuando estaba investigando sobre budismo, el budismo zen. Y ejercicios de respiración me han funcionado bastante bien. Pero, vaya, pues, también los videojuegos me han servido mucho para pensar en otras cosas. Y es un buen escape, ¿verdad? De los momentos de la realidad que a veces es un poco frustrante. Porque, bueno, pues, tenemos el COVID, pero también hay muchas cosas pasando en nuestros pueblos, en Latinoamérica, con nuestra gente. Entonces, siempre es también un buen escape. Y así estamos. Y, pues, nada más saludar a las personas que nos están viendo en este momento. China, la Jarocha Navarrete nos envía saludos, va el saludo de vuelta. John Maddox, que también estaba por ahí. A Sergio Herrera, que nos decía hace un momento que ha mirado a muchas personas sin cubrebocas y dicen que no les ponen multa. Bueno, independientemente de eso, usted, usted cuídese. Usted cuídese, cuide a los suyos. Si es que hay alguien que no está usando el cubrebocas, no es, no se trata de que le pongan una multa o no. No, no es de que, no, no estamos jugando a la escuelita, ¿verdad? Donde hacemos una travesura y nos toca un castigo. Esto es una cosa seria donde tenemos, necesitamos mantener nuestra salud en todo tiempo. Y, pues, bueno, nos dice Fiorella, a mí no me gusta cocinar todo el tiempo, pero tengo que hacerlo porque el papá de mi hijo es esencial y tiene mucho trabajo y me estresa también que se meta a la cocina. Bueno, ¿verdad? Pues, y nos dice, no puedo estar en comida afuera, así que hago mucho baile y deporte extremo. Eso me desestresa y su perrita le da cariño y con su hija juega. Pues, bueno, este es su tiempo, Ángel. No le haces, usted meta al marido de la cocina, que aprenda a cocinar, que se haga sus frijolitos. Oiga, si le ensucia la cocina, no se preocupe, él los va a lavar más al rato. Él va a lavar la cocina, él va a lavar los platos. Usted, tómese su tiempo, juegue con la perrita, échese una margarita, ponga la película favorita y a disfrutar. Y, bueno, si el esposo cocina y no le queda bueno, lo pone a hacerlo de nuevo. No se preocupe, hasta que le salga bien, hasta que le salga bien. Y, pues, bueno, me parece que eso ya es todo por hoy. Si es que no hay alguna otra, vamos a dar dos minutitos, un minutito más, a ver si hay alguna otra reacción de nuestra audiencia. Recuérdenlo, nuestras líneas siguen abiertas. Pueden llamarnos al 205-317-1481. Lo repetimos, 205-317-1481. La oficina físicamente está cerrada, lo cual, como decíamos al principio, no quiere decir que no estamos trabajando. Al contrario, por momentos, yo siento que el trabajo se nos duplicó. Pero, bueno, estamos tomando medidas para cuidarnos también, el autocuidado. Nuestro compañero Gabriel sigue con sus comités, trabajando duramente. Damos gracias también, no solo a las personas del staff de adelante, sino también a la membresía, a estas personas que se mantienen fiel con adelante en todo tiempo. No importa que llueva, que truene, que llegue la mira. No importa que lo que sea. Nuestra gente está bien fuerte para resistir. Y gracias a nuestra membresía es que esto sigue en pie, ¿verdad? Gracias a las personas que han estado corriendo la voz para que el fondo colgual siga adelante. Vamos con un comentario más, si quieres leerlo. Sí. De... Y de Blasquez. Entonces, sufrir un stroke no tiene que ver con la salud mental. Un ataque cerebro o el dérame cerebro ocurre cuando se altera. El flujo de sangre, factores de riesgo son presos. Ateria, acería de veces, fumarás por otros. Entonces, esta es la pregunta que hizo de Iris Blasquez en los comentarios. Y tiene la rosa en la bebé, dice, saludos para el área de Margarita. ¡Hola, Margarita! ¡Del club de dance! ¡De Gabriel! Y, ¿qué más? Nuestro próximo... Próxima acendía va a ser virtual. Si quieres, únete a nosotros una vez, como siempre. Pero por pantalla vamos a tener una acendía en qué fecha, no sé. Pero primero, jueves de junio, que va a ser virtual, virtual, para todas las personas que quieran participar en Ascendía. Sí, no lo olviden. Recuerden, como ya lo decíamos, es un momento de las cosas principales en esta organización es la participación de la membresía. Y en estos tiempos, lo más importante es que sigamos en la unidad, aunque sea a la distancia, ¿verdad? Súmense a esta asamblea virtual. Vamos a tenerla por videollamada. Esperamos que nuestro internet esté funcionando un poquito mejor. Si no, también, por medio de llamada telefónica, usted podrá participar. Si no le sabe muy bien a esto de la tecnología, no se apure, porque nuestra compañera Risha, que es toda una experta en facilitarnos las cosas, por maneras, por formas gráficas, va a estar ahí dándole el paso a paso. Nuestro compañero Gabriel va a estar ahí también ayudándonos a hacer un video con Miriam, que ustedes seguro que conocen, porque es la persona más famosa en todo Birmingham. Pero, bueno, no se lo pierdan, vamos a tener nuestra asamblea. Por favor, participen, recuerden que esto es parte de ustedes. ¿Qué les parece si ya para cerrar con este momento, damos un comentario final, algo que tengas en mente, Gabriel? Me estás preguntando si tengo, ¿qué? ¿Algún comentario final para enviar a nuestra audiencia de hoy? Ah, en verdad, no. Espero escuchar sus voces y ver sus caras en la asamblea. Estoy muy emocionado de hacer ese video con Miriam. Espero que lo encuentren como útil. Y que si tienen preguntas sobre salud mental o COVID-19, llámanos y déjanos un mensaje para nosotros poder conectarte con los recursos que existen en nuestra comunidad. Perfecto, pues ya usted lo escuchó. Risha, ¿algún comentario final para nuestra audiencia? Si usted llegó tarde, no se preocupe, se va a quedar en nuestro Facebook. Y en caso de que haya algún problema, estamos grabando en este momento también el programa para poder compartirlo en caso de ser así requerido. Mi comentario final es que un gran abrazo y aplauso a todas las mamás que están en la casa con los niños y papás también, porque yo sé que todos se vuelven locos. Y que le hiciera un chancla a la niña o niño o niña. Me imagino porque no tengo niños, pero yo tengo hermanito que vive cómico, que también me vuelve loca. Entonces, un gran abrazo a toda mi mamá y papás que están cuidando a los niños que no están en la escuela. Y pues bueno, ya bastante tardecito, pero igual a todas las mamás, ¿verdad? Que nos están mirando, les hacemos llegar la felicitación por el Día de las Madres en este año tan peculiar para celebrar con los hijos en casa, ¿verdad? Pero no lo olvide, usted tómese su tiempo de paz mental, cuide su salud. Y lo único que yo podría comentar y añadir es, vamos adelante, vamos en la unidad, aunque estemos con una pantalla de intermediaria. Este sigue siendo el tiempo para que nuestra comunidad se mantenga firme, dando pasos hacia adelante. No se olvide usted de cuidar su salud. Lo principal es cuidarnos a uno mismo y cuidar a quienes tenemos a un lado. Eso se trata de este proyecto de adelante. Vamos a hacerlo y vamos a seguir hacia adelante. Y pues un abrazo a todos en casa. ¡Aaah! 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 Bueno, ay, qué... ¿Qué? ¿Qué? ¿Can they still hear me? Yeah, yeah. Okay. The thing is that if you were like caught, and then they were just like... They were caught. Yeah, I know. I don't know how to do it. I don't know how to do it.